Buenos días, mi nombre es Sairis Hernández. Me comuniqué con ustedes porque a través de la página de internet de Google vi los reviews que tenía el abogado Eduardo Soto y entonces decidí venir para el proceso de mi hermano que estaba en un proceso de MPP en México y comenzamos todo el proceso y hoy estamos muy alegres y felices porque gracias a Dios y a todo el trabajo que hicieron los abogados y el conjunto de trabajo del abogado Eduardo Soto y el abogado Juan Rosa, logramos el asilo político de mi hermano, Ordizy Narajo que aquí está presente. A ver, sí, mi nombre es Ordizy Narajo como hijo de mi hermana ahora mismo y estaba en un programa que se llama MPP, comúnmente conocido como Aquella del México. Hace casi cuatro meses mi hermana contactó con la oficina de los abogados de Soto y ya nos entrevistamos vía telefónica o vía llamada y contactamos, nos pusimos de acuerdo en que llegara a mi caso y ya hasta el día de hoy tuve varias cortes, fueron en el paso hasta la corte final que fue el día 21 donde se decidía si ganaba o no ganaba el asilo político, gracias al trabajo que se hizo lo gané, gané la que gané, ganamos el asilo político, eso va a decir el día político en este país y ya teníamos tres opciones, una perdíamos el caso de asilo político y me mandaban para México, otra la perdía igual, me quedaban aquí en Estados Unidos por alguna banda de deportación y la tercera que fue la que por suerte me tocó fue ganar el asilo, entrar con un asilo político de este país y todo gracias al esfuerzo y el trabajo del bufete completo. Yo puse mi granito de arena como cualquier otro cliente pero bueno, toda la parte más grande, más importante, la puso el bufete y gracias por todo y por el apoyo y aquí estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.